Mírame a mí, una vez enteré, un punto, cuando empezamos a irnos ahí, ya se quitamos que caber. Dale, dale. Dale, esto tiene que venir acá, vamos, yo te voy a poner el rey. Córreme ahí. Antonio, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Juan, ese está pasando. Juan, mírame ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, rata. Vamos, rata. Vamos, rata. Vamos, rata. Vamos.